Hola a todos, soy Cristina y formo parte del equipo de Inducta Beauty. En este caso estoy para hablaros de la línea Deep Moisture, que es esta. Y os voy a hablar un poquito en la línea general y luego os voy a explicar más o menos los productos individualmente, ya que en este caso tenemos bastantes opciones. Esta línea está enfocada para todo tipo de pieles, ya que tienen diferentes tipos de cremas para adaptarse a todos los tipos. Y lo que te hace principalmente es hidratarte la piel y ayudar con la regeneración celular de esta. Lo bueno que tiene es que al tener diferentes tipos de textura, se va a adaptar tanto si tiene una piel más seca, o una piel más madura, o una piel más mixta o grasa sin ningún tipo de problema. La primera que os quiero enseñar es la que es técnicada para pieles más grasas. Tiene una textura mucho más gel, es oil free, por lo que lo puedo utilizar sin ningún tipo de problema. No es comedogénica y os va a mantener la hidratación de la piel. Además lleva acero único entre sus ingredientes, por lo que es una opción genial. Y se puede utilizar tanto de día como de noche. Aunque luego os voy a dar otra opción para la noche si os gustan un poquitín más densas. Lo bueno que hace es también que ayuda a equilibrar ese exceso de grasa. Así que si tiene la piel grasa es una opción genial. Luego tenemos este que es una textura fluida. Este estaría indicado pues para pieles más de normales a mixta. Ya que como en tener ese intermedio, ni les gustan las texturas muy densas ni muy geles. Respecto a las cualidades, te hace lo mismo, te hidrata la piel. En este caso no te ayuda a como sebo regular. Pero sí te ayuda a que la piel esté como mucho más confortable y las zonas que tienen más grasa. No te crea un exceso de grasa, sino que te la equilibra muy bien. Y lo mismo, también se puede aplicar tanto de día como de noche. Ahora os voy a enseñar la que es en textura crema. Que esta estaría indicada para una piel seca o muy seca. A mí personalmente es la textura que le va bien a mi tipo de piel. Es una textura más densa. Aunque también se absorbe rápido. No es muy muy pastosa. Y a diferencia, por ejemplo, de la de Madara, yo noto que deja como una sensación muy 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 confortable. Y que me aguanta más ese tipo de hidratación. Porque al final es un poquitín más hidratante que la otra. Lo mismo, también se puede aplicar tanto de día como de noche. Y se absorbe sin ningún tipo de problema. Esta línea también tiene la crema regenerante para noche. Que la puede utilizar todo tipo de piel. De hecho está pensada para eso. A pesar de ser de noche, no es una textura muy muy untuosa. Pero, por ejemplo, si tenéis la piel grasa. Si la textura cambia, si la comparas con la de día. Aún así, no te levantarías por la mañana con ese exceso de grasa. Y la piel como muy grasienta. Sino que equilibra. Y lo importante es que ayuda a regenerar a las células. Al hacer esta regeneración, pues la piel al final se va a estar más equilibrada. En este caso, solo el uso sería recomendado para noche. Y lo que sí también hace toda esta línea. Es que la piel esté mucho más luminosa. Porque está muy hidratada. Y también tenga un aspecto de piel más sana. La línea también tiene el contorno de ajo. Que como toda línea lo puede utilizar todo tipo de pieles. También te ayuda a mantener la zona hidratada. Además, también, algo muy importante es que también ayuda a combatir la oscuridad del área. Sirve tanto para pequeñas líneas, ya que te hidrata, y también para la oscuridad. Las bolsas es lo único que no trata. Pero por lo demás, sería vuestro contorno si tenéis tanto ojeras como deshidratación o pequeñas líneas de expresión. Y por último, de esta línea, os quería enseñar también el aceite. En este caso, el aceite estaría más indicado para una piel o más madura o muchísimo más seca. Ya que suele ser ese tipo de textura a las que le guste este tipo de pieles. Entre sus ingredientes tiene diferentes tipos de aceites, como el de Onagra. También tiene aceites de frambuesa. Además de diferentes, tanto Omega 3 como Omega 6, diferentes tipos de pestidos. Para que la piel esté muchísimo más hidratada. Y aporte también esa flexibilidad y esa falta de vitaminas que suelen tener las pieles más maduras o más secas. Para así conseguir que la piel esté más luminosa, más flexible. En definitiva, pues con un aspecto mucho más sano. Se puede utilizar tanto de día como de noche. Y también se puede utilizar tanto en cabello, como en cuerpo, como en rostro y bueno, y uñas. Lo podéis utilizar solo o mezclarlo, por ejemplo, si lo queréis para el cuerpo, con vuestra crema habitual. En definitiva, esta línea estaría indicada para todo tipo de pieles que busquen una hidratación. Además, también que busquen que la piel esté mucho más equilibrada. Mucho más confortable y nutrida. Y lo bueno es que se puede adaptar a todo tipo de pieles porque podéis encontrar diferentes texturas. Lo que es un punto muy positivo. Tenéis la opción tanto de día como de noche. O texturas mucho más densas para pieles más secas y que os guste esa textura productiva. Os voy a dejar los links de todos los productos en la cajita de información. En plan, por si os ha llamado la atención, pues que podáis acceder directamente a mucho más contenido. Y podéis ver todos los ingredientes y todo eso. Además, recuerdo que si sois de Murcia, tenemos la tienda física en el centro, en la calle Andrés Vaqueros número 6, porque si queréis pasar a veros, nosotros encantados recibiremos. Y además, también os podemos enseñar los productos en persona. Y si no, en nuestra web, nuestro beauty.es, también los podéis adquirir sin ningún tipo de problema. Muchas gracias por verme y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Hasta luego!